En esta esquina, de Tijuana, California, en la dirección de Pesos Puma, 57 kilos, 152 gramos de peso, en la dirección de Pesos Puma, California, California, en la dirección de Pesos Puma, 57 kilos, 152 gramos de peso, en Morales. Aquí la tienes, nueva Pepsi Light, con una caloría. Pepsi Light, el sabor que viene. La música. La jornada larga que estamos llevando en estos momentos aquí en el periodo de Tijuana, otra pelea, cuatro rounds, Juan Manuel Martínez Pérez, tiene la crónica del primer round para ustedes. Aquí está el olivarito Erick Morales, enfrentándose a Marco Antonio Tobar, bonito pantaloncillo amarillo con los vivos negros, el de Erick Morales, Marco Antonio Tobar, pantaloncillo rojo con los vivos negros. La pelea concertada a cuatro rounds. El público ha permanecido en sus asientos, izquierda y derecha, esto es el olivarito de la zona norte, es un peleador también con futuro. Aquí está midiendo el adversario, el adversario suelta el llave y retrocede, va sobre él, Morales inmediatamente, trata de ponerlo quieta, izquierda y derecha de Morales. Bonito ambiente después de todo aquí, muy temprano la pelea de campeonatos, compromisos televisivos, así lo obligaron. Son cuatro horas de diferencia, así que al filo de la medianoche estuvieron nuestros hermanos colombianos viendo la pelea, así que eso justifica un poco. Y aquí está un golpe tremendo a la boca del estómago, arribita del cinturón y se va, se va Marco Antonio Tobar al mundo de los sueños, ahí está retorciéndose de dolor y es declarado fuera de combate. Tremendo golpe recto, le pegó en la boca del estómago y ahí colorín colorado, se anota un triunfo en el primer round. Parece que nos están recompensando el tiempo, Raúl, estos peleadores, cuando ahora Eric Morales también se despacha, en menos que pinta un rayo a su adversario. Bueno sí, Juan Manuel, Eric el terrible Morales ahora tiene cuatro peleas, cuatro knockouts, está invicto y Marco Antonio Pinto Tobar que ya tenía pues dos victorias, cero derrotas, un empate, pues ahora pone su récord en dos ganados. Un perdido y un empate. Solamente un knockout, así es que esto sí se está yendo rápido, nos vamos a ir también nosotros en un momento más a la pelea del campeonato nacional. Víctor Manuel Villasilva es algo que comentar también. ¡Gracias! 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 Gracias.